La comunidad católica del caserío Esquipulas en el cantón de Ancitepeque del municipio de Coatepeque en Santa Ana cuenta con un nuevo templo católico que fue consagrado el fin de semana por el obispo de Santa Ana, Monseñor Miguel Ángel Morán, originario de este caserío. El nuevo templo viene a sustituir a la antigua iglesia construida de adobe hace más de 60 años y que ya se había quedado pequeña para la comunidad católica del lugar, de donde han salido muchos sacerdotes y religiosas, incluyendo al obispo Morán y el fallecido obispo de la diócesis de Sonsonate, José Adolfo Mojica, quien murió en 2012. La construcción del nuevo templo, más amplio y de materiales resistentes a los sismos, fue posible gracias a la contribución de habitantes del caserío residentes en los Estados Unidos, donde realizaron diferentes actividades para recaudar fondos y así poder construir la nueva iglesia. El obispo dijo que con esta nueva edificación se está beneficiando toda la comunidad católica del caserío y sectores aledaños, que ahora dispondrán de instalaciones más amplias y cómodas para realizar las distintas actividades religiosas. Informó, para la prensa gráfica punto com, Juan Carlos Barahona.